Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a este su canal aventuras en foto y vídeo Para esta ocasión les tengo preparado un fotovideo de una población muy interesante y también con una plaza muy bonita En esta ocasión pues vamos a San Martín de Hidalgo Pues como siempre les digo, no se diga más y acompáñenme Esta comunidad se funda por cuatro etnias o grupos indígenas que son los purépechas, los cascanes, los cocas y los nahuas Estos cuatro grupos eran gobernados por un cacique de origen purépecha llamado Huixingarit Él se encarga de aglutinar a estos cuatro grupos, los junta en un espacio que tenemos aquí en nuestra espalda Que es el atro de la purísima Concepción Y ahí se recibe a los franciscanos que venían de Cocula Los franciscanos venían dirigidos por Femiguel de Bolonia Y es él exactamente quien tramita ante el virrey Antonio de Mendoza Y ante el rey Carlos I de España y V de Alemania Título de Fundación para esta comunidad Porque los franciscanos debieron colocarle como nombre a San Martín Y dedicarlo como santo patrono a San Martín Caballero En 1883 por el decreto número 35 que firma el gobernador del estado Maximiano Valdomidos Nos otorgan el cambio de nombre, nos elevan a la categoría de villa Y entonces nos agregan San Martín de Hidalgo Retirando el San Martín de la Cámara Los portales son diferentes porque fue un pleito entre dos hacendados Con José Rosas y con Jesús Dirigen Rosas Ambos contrataron a Don Severo Frenil para que los construya Pero querían que se dejara una huella en lo particular para cada uno de ellos Si usted se fija, los pilares o las columnas Habían dicho que el portal son más delgadas que estas La base, esta es más elevada que es Nachic Y usted observa en la base hay una especie de figura geométrica que se puede definir perfectamente San Martín a lo largo de su historia tuvo cinco grandes haciendas La más antigua es la de Buenavista Luego está la de San Luis del Salitre, San Luis de la Segunda La tercera fue la hacienda de Alabor de Medina La cuarta hacienda fue la de San José de Miravalle Y la quinta hacienda fue de Los Sitios La casa que usted acaba de ver es la casa donde Jesús Gómez Duna Esas pinturas que usted vio son las mismas pinturas que se encontraban en la hacienda de Los Sitios Fue una reproducción que se hizo Gracias 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 Gracias